Bueno, tuvimos el placer de acompañarlos, agradecerle por su servicio, le dimos la condecoración agua larga a nuestro municipio y que más grato que compartir con ellos que cada día ponen en vida su riesgo y al servicio de la comunidad. Alcaldesa, ¿cómo desde Albán y de la Administración Municipal se le puede generar a la comunidad esa percepción de seguridad? Bueno, nosotros gracias a Dios hemos tenido un excelente acompañamiento de la policía de nuestro municipio, del apoyo de policía a carabineros, en estos días nos ha acompañado el GAULA, el ejército, y entre todos hemos formado un gran equipo para hacer presencia en las trece veredas y el casco urbano de nuestro municipio, para que la gente se sienta más segura, protegida y tranquila. Bueno, en el desarrollo de Albán, que es un municipio muy cercano a Bogotá, literalmente, ¿cómo a través de las visitas que ha hecho el gobernador se puede mejorar para que Albán sea un municipio más creciente y más pujante? Bueno, nosotros afortunadamente somos como el centro de tres provincias, de la provincia del Gualibá, que es a la cual pertenecemos, que consta de Villetas, Azaima, Útica, Vergara, conformada por doce municipios, pero al otro lado tenemos la provincia Magdalena Centro, que pertenece a Guayabal, Bitú y Mesa en Juan. Somos puerta a la sabana central, Facatativá, como es que era Madrid. El gobernador nos ha pedido y ha tenido un gran compromiso en actuar y trabajar como región. Nosotros nos estamos encaminando mucho a los proyectos regionales, ambientales y turísticos, entonces esperamos con ello traer competitividad y desarrollo a nuestro municipio. Alcaldesa, finalmente la invitación a la comunidad a que visite este hermoso municipio. Bueno, a todos los cundinamarqueses y a todo el país, los invitamos a nuestro municipio de Albán, Sierra del Agua Viva, con un sendero ecológico maravilloso, con caminos reales por recorrer y sobre todo seguro.